Y estamos a punto de inaugurar, en unas horas más, la primera franquicia que vendimos, amigos. Primera, gracias Jonathan. Pues primero, Jonathan fue la primera persona que compró la franquicia. Fue la primera persona que confiaste en mí, carnal. En la Tlaquepaque también, ¿no? ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Las primeritas charolas hechas aquí en Tlaxcala. Están muy... ¿Está buena? ¿Se puede casar? ¿Cuál es? La guanicharola. ¿La guanicharola? Sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Y como dice en el título del video, pues así es. Estamos en el estado de Tlaxcala. Y estamos a punto de inaugurar, en unas horas más, la primera franquicia que vendimos, amigos, de mi amigo Jonathan. Y no vengo solo. Aquí está mi amigo Osvaldo, que es el encargado de la empresa de Brin Master. De ahí que nos puede decir más adelante cuál es su función, porque este güey es el que transformó mi negocio en una franquicia. ¿No más, Osvaldo? Sí, es. ¿Algo que quiere decir a la gente, Osvaldo? ¿Cuántos años tienes, Osvaldo? A ver, no quiero comprar una franquicia de son charolas. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo tú este rollo de las franquicias? ¿Cuántas franquicias has desarrollado tú? Como 10 años y hemos desarrollado como unas 40 franquicias. 40 franquicias. Entonces, la mía viene siendo como la 41. La número de las... La número 41. Pero bueno, le vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y aquí viene lo que es. Aquí está el Ovi, por este lado. Luego le vamos a decir por qué. Muchos ya lo conocen. Que justamente fui por él. Ya saben que él vive en el Estado de México. Y la neta, fueron... ¿Dónde vives? Y fui por él y me dijo que me iba a desviar dos horas. Y justamente hicimos 12 horas por tu culpa, güey. Por tu pinche culpa, güey. Y luego estaba lloviendo, amigos. Y luego pues venimos en el Cabalier. Está cabrón. ¿Sí? Aunque siempre les digas... ¿Cómo les dices tú? ¿A quién? A Michoacán. Compen una francesa a Michoacán. Ya vas a abrir otra Michoacán, dice el pendejo. Y por este lado está mi amigo Eric. En estos momentos ahorita, en tres horas, vamos a inaugurar. Vamos a ir a comer algo típico de aquí de Tlaxcala. Nos quedamos aquí en este bonito... ¿Cómo se dice? Airbnb. Airbnb. La neta está muy nuevo. Nos dormimos tres aquí. Osvaldo durmió en medio. Fue el que redó. Yo dormí de este lado. Y Beto de este lado. Y Eric aquí de este lado. Yo vi que el Osvaldo de la noche mordió una almohada. Pero no sé por qué era. Pero quién sabe. Tenemos una muy buena... No tan bonita vista. Porque tengo el pinche cópel aquí de frente, güey. A ver si supiera, ¿no? Y ya debo como cuatro bolas. La neta, güey. No he pagado porque me va asumiendo a la cuenta. Pero ya voy a pagar. Espérenme, tienen mucho dinero de otras maneras. Y vamos a ir a comer a un restaurante. Y pues que comience este vlog. Estoy muy nervioso. La neta, es la primera vez. Es la primera franquicia que vamos a abrir. La neta, sí da de nervios. Pues para Osvaldo no. Porque pues es la número 41. Bueno, véanlo, véanlo. La neta, pues... Ay, como si nada de un papita. Pero bueno. Entonces, vámonos al restaurante. Venimos en este poderosísimo Cavalier 2023. 1.5 aspirado natural. Que batalló para llegar aquí a Puebla. A Tlaxcala. Más o menos como el coche de las subidas. Agarraba como 5.500 revoluciones. Pues el V, todavía donde lo ven, pesa como 90 kilos. Peso 90 kilos. Yo, ponle, Osvaldo, que pesa 1.120, ¿no? El Osvaldo, ¿cuánto le calculas? No, sí, culero. ¿Cuánto pesas tú, Erick? ¿Unos 100? 120. ¿120? Ahí nomás. Son 120, 240. Media tonelada. Más, traemos como media tonelada, la neta. Media tonelada. Y la neta, sí, el carrito sí le batalló. Para la ciudad sí está muy bueno. Pero para la carretera, pues, si vas con familia y todo ese rollo, la neta no lo recomiendo. Un pedo también para que rebasen. Pero está, está bonito. Y luego es la versión Premier, miren. Es la versión Premier. Trae pantalla, me dijeron. Y por eso, pues, me lo vendrían un poquito más caro en la rendadora. Pero está, está chido. Ahorita lo traemos así, sución. Oye, vas a pensar que es broma, pero trae la misma pantalla que el Camaro que traías, güey. Neta, es la misma, güey. ¿Qué Camaro? ¿Cuántos has tenido, pendejo? El negro y el... ¿Cuál negro? El verde. Y el verde. Es la misma pinche. Mira, justo de eso, mira. Miren, para que vean. Trae, trae repro. Mira. Repro, metanol y headers. Y un culero, un coche. Y bueno, pues, aquí estamos. Ya a punto de concluir esto. Y pues, de darle inicio a la nueva franquicia. Primera, gracias, Jonathan. Pues, primero, Jonathan fue la primera persona que compró la franquicia. Fue la primera persona que confiaste en mí, carnal. No, no, gracias a ti, carnal. Y pues, la verdad... Van a ver los loopers, eh. Así es cuando grabamos. ¿Señor, bien? Sí. Y bueno, pues, te voy a entregar lo que son los manuales de las franquicias de Soncharolas. Ya todo tuyo. Haz de cuenta que es como el pergamino, güey. Ese fiel con todo tu corazón y todo, ¿no? Y pues, muchas felicidades. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que nadie sabe todo el esfuerzo que hay detrás de un negocio. Yo cuando recién, pues, tengo poco en esto. Tengo más o menos dos años en esto. Y la verdad que yo siempre que paso por la calle y veo un negocio muy simple, yo ya me imagino todo lo que hay detrás de un negocio. Entonces, hay que valorarlos, el esfuerzo de cada persona que hace aquí, ¿no? Entonces, la verdad que, pues, se logró. Se logró, la verdad, sí batallamos porque es la primera franquicia que yo vendo. O sea, entonces, pues, esperamos que se vean. Y pues, que disfruten lo que es el concepto. No sé si sepan, son charolas, viene el concepto de Sonora. De Sonora, Tlaxcala, sí está bastante lejitos para que vayan probando lo que es la cecina y las salsas sonoreces. Entonces, pues, bienvenidos y ánimo, carnal. Y las tijeras, ahí están, sobres. Hace como lo de la parisina, güey. Así. Una eternidad más tarde. Creo que esta tijera ya nos pasó dos veces en la de... en la de Trakepacke también, ¿no? ¡Vamos! Felicidades, muchas gracias. Pues, bienvenidos. Gracias, amigos todos. Bueno, vamos a conocer aquí el concepto que eligió lo que es mi amigo Jonathan. La verdad, si el video está medio mal, este va a dar la culpa. Pero bueno, el concepto que tiene, agarró lo que es el del remolque, amigos. Y lo que viene siendo lo que es, esto es un... lo que es, es un terreno que él lo habilitó. Así no estaba. Entonces, le metió lo que es piedrita. Le metió lo que es unas sillitas de madera. Y le metió esta sillita también de este lado. Por este lado, aquí está el remolque ya completamente equipado para operar. Se lo voy a enseñar aquí más o menos. Aquí está lo que es el tipo de sabrita que llega la gente aquí. Y tú cuando llegas aquí, pues ya te vas imaginando de qué combinación vas a querer la charola. Aquí está lo que es el menú. Que por cierto, pues si gustan irle entregando a la gente para que vaya viendo. Ya la gente llega aquí y elige cómo va a querer su clamato o su charola. Por este lado aquí ya tenemos lo que es la computadora y todo lo demás que vamos a ocupar. Su refrigerador completamente nuevo, su licuadora. Entonces, pues ánimo, ánimo. La verdad que, la verdad que sí estoy muy contento porque pues no es fácil. La neta, no es fácil. Ni para los que vendemos la franquicia, ni para los franquiciatarios. ¿Por qué? Porque pues se tienen que revisar varios puntos. Varios puntos porque pues no todos son aptos para tener una franquicia. Entonces, ahorita le vamos a explicar más o menos Osvaldo, el papel de Osvaldo. Pero por mientras vamos a atender a la gente. Vean, ya van llegando toda la gente. Ya lo estaban esperando. Las primeras charolas hechas aquí en Tlaxcala. Por fin llegaron. Este es mi aprendiz. Es el que va a estar aquí. ¿Cómo te hagas? No pasa que lo veo medio confundido, te veo. ¿Estás bien? ¿Te hiciste nervioso? No, un poquito. ¿Un poquito? La neta se ve que es bien vivo. O sea que se la sabe. Sa, 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 sa. Sacarle el culo a la gente, a la ciudad. Si ves a una persona medio enojada, ahí viene enojada. Y todo. Pero se ve que se la sabe. Te vas a empezar a... Ahorita sale lo que es... Bueno, la nota número uno, ¿quién es? Nosotros. Ahorita te voy a entregar. A ver. Porque se ponen por lleno, ¿va? Ok. ¿Quieres probarla? A ver, que la pruebe. La charola, la charola, por favor. Dale. Vas a ser la primera persona en... Dar su punto... Su punto de vista, ¿va? Espero que les guste. Pruébelas. 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 Arremánguela. Vamos a ver su veredicto, la neta, ¿eh? Lo que es. Está muy chivona. Está buena. Ya se puede casar. ¿Ya? ¿Cuál pidieron para ver si la recomiendan? ¿Cuál es? La guanicharola. ¿La guanicharola? Sí. ¿Y tú, compa, si te gustó o dos dos? La perra, la neta. Porque di como que te la pasaste a huevo. Dile la verdad, ¿eh? No, pero están perras. ¿Eh? Bueno. Ahí está, quedó la guanicharola. Y acá están preparando... Otra, güey. Te voy a sacar el rugalo. ¿Qué es el rugalo? ¿Eh? ¿Qué es el rugalo? El rugalo. ¿Qué va a ver? Espérate, todavía no. No veas. Queso amarillo al clamato, ¿cómo? ¿Cómo? Queso amarillo al clamato. Capsis mayonesa. Es la clave. Ahí te abre el clamato, hijo. Este clamato es para que no almas a la vida. Se ve porque andó crudo. Esto va a despejar. A ver, tú, compa, güey. Vamos a ver. Este compote. Se ve, se ve pasado de verdad. Ay, cabrón. ¿Qué tal? Mira, ya crudo con ese ya. Mira, nomás. Maribionero. ¿Cómo se llama ese, güey? ¿Cómo se llama ese? Ese. Ah, clamato. ¿Ese que va a estar, güey? Clamato. Clamato. Mira nomás cómo se la come el viejo. Como se come el camarón el viejo, mira nomás. Todavía falta bastante gente, eh. Habíamos que todavía ni se forman porque, pues, está cabrón el calor, está cabrón el sol, pero... Pero no quise estudiar, mi hijo, mi papá. Te dije. Te dije, acaban la prepa. Tú giras todo en una piscina. Llego en dos, mira. ¿Cómo estás, carnal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo fino, papá. A huevo. Que digan sobre la opinión que está bueno y le pasas a una feria. Está bien bueno y la verga acá. Oye, estamos sobornando 100 pesos el comentario bueno. Sí, ándale, 100 pesos, un comentario muy bueno y 100 bolas. Al zorrón, eso que no salga en el video. Cada persona que me diga un buen comentario le voy a regalar 100 pesos. Bueno, ahí está el video. Ahí está, miren. ¿Ya las probaste, carnal? ¿Eh? ¿Ya las probaste? Pero en Guadalajara. Pero estas no. No. Tienes que echar una acá. Sabe diferente. Sabe diferente, güey. Sí, jala. A ver, quieres darle un... Tiene que ser sincero, eh, la verdad. O sea, no... No porque sea en el Juan, güey. Miren nomás. Algo bello. La neta. Está muy buena la carne. La carne que es la que es cecina, ¿no? ¿Qué es? Sí, es cecina, ¿no? No sé. Sí. Sí, ¿no? Como carne de cerca. Y el camaroncito y... Fresco. Y la salsita. Buenísima. ¿Sí? Ahí está, canales. Miren, yo estoy grabando. Pero ahí están los comentarios. Voy a estar grabando los comentarios de la gente que vaya probando. ¿Esta cómo se llama? ¿Cuáñi...? ¿Cuáñi charola? ¿Cuáñi charola? Cuáñi charola. Que trae camaroncito, pepino, cacahuate. ¿Ustedes qué pidieron de papas? Son rufles, ¿no? Rufles y... Chips. Chips de los que pican de amade. Y pues tamarindo y asalto. Mucho éxito y qué bueno que haya por acá. Ahí quedó. Gracias, carnal.